El Centro Científico, si bien tiene su serie en Costa Rica y tiene un largo historial de casi 60 años de trabajo, mucho de lo que ha hecho no es solamente para beneficio y en Costa Rica, sino ha llevado a cabo muchos proyectos en América del Sur y en la cuenca amazónica sobre manejo forestal sustentable, sobre estudios de capacidad del uso del suelo y en general contribuyendo a un mejor uso del trópico americano. Bueno, en la Amazonía, durante los últimos años, en Brasil en particular, ha habido una notable reducción en la cantidad de deforestación debido a una serie de políticas que ha tomado el gobierno federal de Brasil, los gobiernos estatales de Brasil, gobiernos locales apoyados por la academia, ONGs y la comunidad de donantes, particularmente países como Alemania y Noruega, que han donado mucho dinero, más de 100 millones de dólares a un fondo para la conservación de la Amazonía brasileña. Y esto, combinado con una serie de incentivos a los productores a conservar los servicios ecosistémicos, dio lugar a una reducción bastante fuerte en las tasas de deforestación y de incendios forestales en la Amazonía brasileña en los últimos años. Este año se ha visto un repunte muy marcado en la cantidad de hectáreas quemadas. En este momento es un problema, y no solo en Brasil, sino en general en la Amazonía, inclusive fuera de la Amazonía. Hay muchos puntos de focos de fuego en este momento en Bolivia, en Paraguay, y no solamente en la Amazonía, también en lo Chaco, en la Mata Atlántica y otros ecosistemas en América del Sur. Pero donde ha habido mayor atención en los últimos días es sobre la Amazonía brasileña, donde definitivamente este año ha habido un aumento en la cantidad de incendios. Y mucha gente dice, ¿por qué después de varios años de una merma en la cantidad de incendios? Y lo que uno puede decir es que no hay duda de que algunos pronunciamientos del gobierno federal de Brasil, de otros funcionarios, más o menos ha empoderado a los deforestadores, a los madrineros, a los mineros, a los acaparadores de terrenos, a los ganaderos, a comenzar a hacer de nuevo lo que hacían hasta hace algunos años, en tomar terrenos, en usurpar terrenos que pueden ser de propiedad de comunidades tradicionales indígenas, y de no respetar límites y normas de manejo de áreas cotidianas también. Y eso es porque ellos piensan de que la probabilidad de que el gobierno va a actuar en contra de ellos ha bajado mucho. Entonces, como pasa en cualquier país, lo mismo que pasa con la policía de tránsito. Si no hay nada de policía de tránsito, la gente tiende a manejar más rápido. En este caso, la gente piensa que hay poca probabilidad de que van a ser acusados, llevados a los tribunales, multados o llevados a la cárcel por hacer actividades ilegales. Entonces, se sienten empoderados a hacerlo. Primero, por el lado social, esto amenaza el bienestar de las comunidades tradicionales indígenas y también no indígenas. Hay comunidades no indígenas tradicionales mestizos que viven a lo largo de los ríos en la Amazonía desde hace mucho tiempo. Entonces, estas invasiones atentan contra la forma de vida y el bienestar, los derechos territoriales tradicionales de estas comunidades indígenas y tradicionales. Y algunos de ellos también son de raza negra. Y también, en cuanto a lo ambiental, a diferencia de un incendio forestal pequeño en otra parte de América Latina, estamos hablando de un subcontinente en llamas. Y obviamente, los impactos no solamente son para Brasil. Y hay que respetar la soberanía del gobierno de Brasil y los países vecinos de hacer lo que consideren importante para el desarrollo de la Amazonía. Pero Brasil, igual que los países vecinos, ha firmado una serie de pactos y convenios internacionales sobre la deforestación, sobre la diversidad, sobre el cambio climático, en lo cual ellos aceptan que su responsabilidad es compartida con la comunidad de naciones a no poner en riesgo la salud planetaria. Y el problema es que la cantidad de deforestación que se está haciendo puede llevar a la Amazonía a lo que se llama un tipping point, un punto de no equilibrio, donde los incendios cada año se hacen peores, la Amazonía se va secando y se va convirtiendo poco a poco en una sabana con árboles dispersos, pero nada que ver con el ecosistema diverso y de bosques lluviosos que hay en la Amazonía hoy día. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos del mundo ante esto? Lo primero es solicitar sus propios decisores en sus países a no apoyar a Brasil y otros países vecinos que somos responsables en esto y dejar claro que ellos tienen obligaciones, igual que sus países, que han firmado y ratificado convenios sobre cambio climático, sobre conservación de biodiversidad y sobre los derechos de los pueblos indígenas. Eso primero, pueden donar su tiempo o dinero a organizaciones no gubernamentales que trabajan a nivel de la Amazonía, que apoyan esfuerzos por trabajar con las comunidades locales para buscar formas de desarrollo sustentable. Y otra cosa que todos pueden hacer es compartir los videos que les llegan, la noticia que les llega por WhatsApp, por Facebook, por los diferentes medios sociales. Si son padres de familia, explicar esto a sus hijos para que entiendan a sus familias, a sus amigos. Y en todo lo que hacen todos los días, tratar de ser un ciudadano más ejemplar en cuanto a lo que hace y cómo cuida al planeta, cómo utiliza recursos y realmente tratar de ser ejemplar en la casa y en su comunidad, como alguien preocupado por tendencias ambientales negativas en el mundo.